El aplauso del Estadio Nacional es para... ¡Tito el Bambino! ¡Tito el Bambino! ¡It's my time! ¿Qué convirtió de un día para otro a un humilde y común puertorriqueño en uno de los más vendedores artistas de un género que pocos comprenden y respetan pero al que muchos se rinden ante sus sonidos? ¿Qué hace que un hombre de apenas 28 años logre vender casi un millón de discos de su última producción y se haya transformado después de 15 años de carrera en uno de los artistas más populares de América Latina? Yo creo que ahora mismo Tito está en el momento donde él quería estar por tener su imagen limpia como siempre lo ha llevado y su sencillez ha estado donde está y va a estar subiendo y sin parar ¿Por qué hoy sus letras hablan del amor, de Dios y su madre se convierte en su más idolatrado tesoro? No hablan de eso porque me han ganado de llorar Son todo ¿Tu familia es todo? Viajamos hasta Puerto Rico Una tierra alegre de gente relajada y pausada conocida mundialmente como la isla del encanto Quisimos conocer mucho más de reggaetón de esta industria que mueve millones de dólares de hombres con orígenes humildes de modas con mucho bling bling y una arraigada fe en Dios Llegamos hasta la tierra boricua para conocer a Tito el Bambino Es súper, es súper gracioso, es súper bueno conmigo Me trata súper bien, después de Dios yo creo que está mi papá Sí, es muy bueno conmigo Yo diría que él es el mejor papá del mundo ¿Quién es Tito el Bambino? Conózcalo a partir de este minuto Eran dos los días que estaríamos en Puerto Rico y debíamos conocer todo acerca de este borico autodidacta y compositor de sus propias canciones Al buscar la dirección llegamos hasta Parque Cuestre el lugar que vio nacer a Efraín David Fines Nevares un 5 de octubre de 1981 en Carolina una localidad distante a 50 kilómetros de San Juan la capital de Puerto Rico un lugar donde la comunidad se siente orgullosa de su joven y exitoso vecino ¿Cuánto tiempo conoces a Tito? Bueno, yo vivo aquí hace 13 años ¿Vecina? Vecina ¿Y qué te pareció de pronto llegar entonces acá hace estos meses y tener de vecino a Tito el Bambino? Ah, una maravilla, es muy personal Tito es un muchacho bien jovial muy buen vecino sigue siendo el mismo muchacho de Parque Cuestre que está con los vecinos, que tú le hablas es bien normal a ver, aquí estoy yo cuando tú me necesites Queríamos involucrarnos con el artista conocer su privacidad, sus momentos íntimos y eso fue precisamente lo que poco a poco comenzamos a hacer Este es el barrio de Tito el Bambino un lugar que habíamos imaginado desde el inicio del reportaje y que no se parece en nada a lo que esperábamos encontrar porque aquí no hay mansiones ni tampoco una enorme casa discográfica Es el propio Tito quien hoy nos recibe en la casa de sus padres y nos presenta a su familia sus mejores cómplices sus más grandes aliados y el eje central de su vida Es en este mismo lugar en el que Tito durante su infancia jugaba a ser cantante un juego que de a poco se convirtió en realidad Nosotros jugábamos aquí con los carritos entonces ahí había unos bloques que tú metías la mano y llegabas a la otra casa de al lado entonces allí al lado vivía otro amigo nosotros nos pasábamos intercambiando los DIY y los juguetes y aquí nos pasábamos entonces después al tiempo mi papá le tiraron cemento y aquí había un cuarto que vivía mi hermana entonces pues ese cuarto cuando ella se fue hacía eco y me gustaba porque ya había como un efecto especial de la voz entonces yo me ponía a cantar con mis amigos aquí cantando y cantando y después cuando... Sentía que estaba de gran Sí, sí y entonces nosotros hacíamos aquí, olvídate, un concierto Hoy dentro de la casa de sus padres está su estudio de grabación donde ha creado junto Luisito su productor musical y amigo de infancia éxitos como El Amor Este lugar era el antiguo estacionamiento de su casa paterna El 2009 y lo que va del 2010 para Tito el Bambino ha sido un tiempo de triunfo Este año fue nominado en 18 categorías a los premios Latin Billboard entre ellos como mejor artista del año Él es el único que me puede gritar a través de aquí para allá ¡Cambia esa porquería! Entonces cuando nosotros vamos a grabar no entra nadie al estudio Nadie, no puede entrar nadie a hacer nada Solamente mi mamá, vengan a comer O los que estamos aquí pero no permitimos a nadie que nos distraiga Solamente vamos a trancarnos, se tranca ahí Ponemos dos camas como si fuera un campo militar ahí y dormimos ahí Este sencillo joven nos sorprendía a cada instante A pesar de su éxito rotundo y de los miles de dólares que genera Estábamos con él, con su familia, con su círculo más cercano Tito el Bambino, el intérprete de temas como Mata o Mi cama huele a ti Su música, la misma que lo acompañó desde pequeño Le digo cuando empezó a cantar que ahí era donde yo Si el papá sabía que yo iba para la escuela Yo doblaba más para arriba y el papá salía por acá en el carro Y le decía, por ahí viene tu mamá Y él corría y se metía al salón Este año Tito cumple uno de sus sueños Actuar en el Festival de la Canción de Viña del Mar A su haber, ya ha vendido casi un millón de discos De su última producción Top of the Line Además de estar en el ranking de los 10 artistas más descargados de internet Yo quería ser cantante siempre en la escuela, cantante Y me gustaba mucho, tenía mucha pasión por la música y no por los libros En casa de Tito comenzábamos a conocer a todos Y si alguien nos faltaba, el mismo Tito se encargaba de presentarlo Es mi hermano mayor, se llama Efraín Efraín, un placer ¿Cómo es como hermano? Como hermano es, a pesar de que es de los pequeños, uno de los mejores El mejor, bien consentido con nosotros Siempre pendiente a nosotros, está todo bien Tranquilo, con hermano Nosotros tres nunca peleamos, las nenas son las que siempre tienen bochinche Los nenes nunca, nosotros nunca peleamos, nunca, 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 nunca La comida típica boricua no podía faltar Los tostones, el plátano frito y la carne acompañaban nuestras grabaciones Queríamos saber quién más componía este núcleo De pronto y sin aviso, apareció la mujer más importante en la vida de Tito Su historia familiar nos inquietaba Queríamos saber todo acerca de su temprana paternidad Y qué significaba ser padre para un hombre que hoy está en la cima del éxito Tito fue padre a los 16 años y desde entonces su vida dio un giro Nunca se casó con la madre de Jane Alice Sin embargo, el nacimiento de su hija cambió el rumbo de su vida para siempre Eso fue impresionante No lo esperábamos Muy joven No teníamos idea de qué estaba pasando Y como que no eran los planes, ¿verdad? Cuando yo me enteré que iba a ser papá Ahí yo estaba todavía bastante ignorante Y yo lo que pensaba era Voy a hacerle un cumpleaños cuando tenga el primer año Y entonces durante todo ese año Yo veía a Miner y veía la fiesta de su cumpleaños Pero ahí estaba todavía el primer año bastante ignorante Pero después cuando empecé a verla Que ella ya sentía emoción por la foto cuando la veía Cuando me veía como corría y todas esas cosas Y ahí yo fui como que apretando un poco más para atrás Es súper gracioso Es súper bueno conmigo Me trata súper bien Después de Dios yo creo que está mi papá Y él es muy bueno conmigo Yo diría que él es el mejor papá del mundo Pero mi hija es la luz de mis ojos Es muy inteligente Estoy muy orgullosa de ella Y me paso peleando con ella porque le encanta el baile Yo le digo Métete a Bolívar, métete a Bolívar Y ella no, 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 quiero bailar Y yo pues está bien Él quiere todo lo mejor para mí Yo respeto cuando me regaña O sea, cuando me regaña no le contesto Si no me quedo callada esperando que me regaña Porque él quiere a la mujer Para mí quiere que yo lo cambie A pesar de todos los cambios que vivía Y que hoy asume con una gran responsabilidad Su historia en paralelo con la música Seguía intacta Ya los dos se habían colaborado en la grabación De lo que sería su primer disco Un compilado llamado Dino Y ahí hacían discos de la música que sonaba en la discoteca Y los vendían en cassette a 5 dólares Estos pequeños logros eran la génesis de un artista Que hoy es mundialmente conocido como el patrón del reggaetón Y de ahí en adelante entonces pues la historia cambió Y ya era otra cosa Ya no era el último Quería, rogaban para que fuera el primero siempre Pero detrás del éxito que comenzaba Estaba la presencia de su madre Yo soy una mujer estricta y fuerte Se lo puede preguntar a cualquiera de mis hijos Que le van a decir lo mismo Pero ella es súper buena también Es súper sentimental Igual que yo Yo siempre me parezco mucho ahí en todo Y en todo ella es así Y yo le dije El día que yo te coja a ti hablando malo, feo En las canciones Hasta ese día llegas tú Y nunca tuve problema con él Mientras grabamos nuestro programa Los sorprendía el permanente ir y venir de sus amigos Que entraban y salían de la casa Amigos de toda la vida Y que hoy son sus más cercanos colaboradores Mi mejor amigo que de 12 meses no se mire Y un mes se trata de una de ellas ¿Es verdad? ¿Por qué esa relación? Porque este es muy ignorante No, yo también El día avanzaba Y no dejábamos de sorprendernos Llegaban diferentes personajes Hasta ese hogar El mismo en el que se grababa Se componía Se comía Se discutía Y también oficiaba De improvisada peluquería ¡Vale, baja! El balbero, el balbero ¿El balbero? Como nueve entidad de la familia Alguien más en el almuerzo Esto es como Las Vegas Aquí se hace de todo Aquí lo que falta es un casillo Le invadimos la casa a mi mamá Y hacemos de todo En este lugar ocurrían diariamente Los hitos más importantes En la vida del bambino Aquí nosotros nos afectamos las piernas Este, las cejas Pero este joven Que hoy tiene todo lo que quiere en la vida También tiene temores Y una sensibilidad Que a veces lo confunde A mi me hace mucho daño Tener que bregar con la envidia Con las calumnias Me da mucha Me hace mucho daño Y me da mucha molestia Pero este hombre Ha sabido lidiar Entre la alegría Y la tristeza Desde pequeño Vamos a aquí Voy a llevar el negocio Donde nosotros nos pasamos Andeando Y es su barrio Son sus amigos Los soportes centrales En la personalidad De Tito el bambino Este es el negocio aquí Donde nosotros nos pasamos siempre Si para que se beban algo Vengan para acá Para que pasen para acá La cultura de la urbanización Para Chile, bordo Aquí nosotros siempre estamos Todo el tiempo Vengan para acá Para que vengan Aquí jugamos a pillar Por las noches Venimos para acá Y estamos Los amigos de infancia Estamos en este negocio aquí Este Jugamos a pillar Aquí no nos molesta a nadie Estamos tranquilos Y como estamos hablando ahorita Todo está aquí En la misma urbanización Aquí hacemos todo Me preparo un traquito Que me gusta Es como un fruit punch Pero tiene Un licor De pancha Que se llama Pasoa Que me gusta mucho Así que Eso es lo que yo tomo Así de suavecito Al estar acá Al estar en este ambiente Que es tan cercano Que es tan familiar ¿Tú crees que serías el mismo Si todo lo que rodea El artista no te acompañara? Sí, yo creo que sí Porque como te decía Eso está En lo que te inculca A tu familia Y a nosotros Por ejemplo A mi mamá Y ya lo viste Como es Que allí todo el que llega Come Hace lo que tenga Que hacer en la casa Y nosotros somos así Nosotros No importa Como te digo Lo que pueda Tener uno Materialmente Para mí Mi felicidad Estar con mi familia Tener Cercano a mi familia Así Porque este El título al bambino Como yo siempre digo Es para la tarima No es para Para el diario vivir El diario vivir El que sale a comer Que hace todo Es el franimo Vamos de camino A la finca El campo Cerca de Donde nosotros vivimos Es en este lugar En su finca Donde hoy guarda Uno de sus más Grandes y preciados Tesoros La bambina Una yegua Pura sangre Cuyo valor Asciende a los 25 mil dólares Algo así Como 13 millones De pesos Me gustan los animales Desde muy niño Con mis hermanos Teníamos muchos caballos Con mis hermanos Mi hermano metía Los caballos En el patio De mi casa Que vieron que era así El de casa de mi mamá Y nada Esa es la ilusión Que nosotros siempre hemos sentido Esta es la bambina Estaba ahora mismo Embarazada Y nada Esta es una yegua Bien mansita Yo la quería para Yeina Pero Yeina le tiene Le tiene un poquito De respeto a los caballos O sea que la llevamos Paso a paso Tito es un hombre Que por hoy mueve En la industria musical Miles de dólares Pero ¿Cuál es la importancia Del dinero en su vida? Lo bueno Que puedo darle Mejor Mejores cosas A mi familia Aunque uno diga Que no Pero uno trata De resolver Todos los problemas Porque los seres humanos Somos así No porque yo sea Artista Todo el mundo Tiene un familiar O algo Que necesita algo Y uno dice No pero no voy a seguir ayudando Uno tiene que ayudarlo siempre Lo malo Lo malo es que A veces Se pega un poquito De gente extraña Al lado de uno Pero Dios te da La oportunidad De ver Y conocer las personas Y quizás se te cualan Un mes o dos meses Pero al tercer mes Dios les da una pata Y se van El día se terminaba Y nos trasladamos Hacia otro lugar En la intimidad de Tito Un lujoso departamento De solteros Recién comprado En donde pasa Parte de esos días libres En compañía De sus inseparables Amigos El patrón Y es que en mi cama Huelve así Cuando perfume de miel A ti Cierro los ojos Qué buena pieza Y todo tan ordenado Entonces tienes una nana Que te venga a hacer las cosas Una persona Como yo soy el chiquito La familia Viene todo el mundo Y me limpia el apartamento Es pequeño Es un penthouse De un solo cuarto Yo quiero saber ¿Quién es este refrigerador? Así vamos a confiar Si el departamento Soltero ¿Qué onda? ¿Podemos ver por favor? Hay muchas cosas Hay jugos de dieta De la jugo de dieta Sí Cranberry Gatorade ¿Cuántas veces al mes Por ejemplo Puedes ocupar este departamento? Bueno Trato de estar aquí Para dormir Y eso Y después me voy Por la mañana Temprano por allá O de repente Duermes en la casa de tu madre O si no Cuando estoy muy Con los muchachos Hasta tarde Ah, me quedo allá Sí Me diviento Me quedo allá Ok, después de estar En un show Con 15 mil personas Después de estar En Parque Cuentro Llegar a tu casa Y estar solo ¿Qué se siente en ese momento? La adrenalina de un artista Es bastante fuerte Después de bajarse De un escenario Y estar solo ¿Qué piensas ahí? Y nada Cuando yo vengo solo aquí Me acuesto tranquilo Tranco allá A la ventana Para no tener que estar Mirando para allá Porque después me da Un poco de miedo ¿No te sentís solo De repente En esos momentos? Sí Porque yo estuve Acompañado mucho tiempo Y la soledad No es buena Pero Es un proceso Que toda persona En algún momento Tristemente Lo tiene que vivir El año 2009 Fue para Tito El Bambino Uno lleno de éxitos En su carrera Pero hay temas difíciles En la vida del artista Y relacionarse Con el éxito Es complejo El éxito No No es tan fácil Como la gente Piensa que es Para llegar al éxito Tienes que probarte Que puedes tener éxito Y con todo y eso A veces Probándote No eres perfecto Y cometes errores El día fue intenso Y las emociones también Era complejo Entrar al alma De un hombre Que se dedica A mostrar su arte En los escenarios Y que por primera vez Accedía a mostrar Su vida privada De esta manera El nuevo día Traería sorpresas Nos embarcaríamos En su última adquisición Hay mucho hambre y sueño Tito A esta hora de la bañera Y el 20 Su yate Hambre y sueño El destino La isla de Culebra ¿Cómo es Puerto Rico? ¿Cómo lo puedes decir? Puerto Rico Es la isla del encanto Aquí nosotros somos Super calientes Nosotros somos así Como el sol Nos ilumina Con su calor Así somos nosotros Nos encanta darle calor A la gente Siempre te veo rodeado De amigos ¿En qué momento estás solo? ¿Cuando duermes Y cuando vas al baño? ¿Cuándo? Va a pagar Doloroso ¿Qué es lo mejor De ti el bambino Como artista Y qué es lo mejor De ti el bambino Como amigo Como artista Su sencillez Es humilde Y como amigo Es igual Es amigo Es sencillo Es humilde Lo que es de él Es de nosotros Lo que es de nosotros Es de él Esto es una familia Y entonces ¿Qué más se puede pedir En realidad? Nada Solo un hija paseada Así que cuando ven a Puerto Rico Vuelven de eso El mejor bote Es el de la mía Es el de la mía Entonces Ustedes son mis amigos Pues el bote este Tiene nosotros Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Restaurante Así que vamos a seguir comiendo Está en revista De dos horas Todo ha tenido que ver con comida Somos muy chico melones Mientras buscábamos un restaurante En Puerto Rico Y él nos hablaba Y él nos hablaba De las bondades De su tierra Quisimos saber Qué pensaba Cerca de Chile Y sus próximas visitas ¿El estado de ánimo Influye también Según el clima? No importa si hace frío Si hace Ese calor Como quiera Tienen que salir A matar a la tarima Y vamos a matar Estuviste en Coquimbo Estuviste en En varias ciudades de Chile Por lo tanto Conociste bien al chileno Si, si De Chile Como te decía Me siento Muy, muy contento Además que tengo Que deberle también Le debo Todo el éxito Que también ha tenido ya Todo mi club De fans chilenos Sí Son muy trabajadores Me apoyan mucho A lo que es Seguir expandiendo Más alrededor de Chile Así que esperamos Que si Dios permite Pues seguir creciendo En Chile Y seguir dándole Mucha fuerza Y no tan solo ir Para febrero Festival de Viña Sino ir todo Todo el año A Chile La gloria de Dios Te lo dije Y seguimos comiendo En plena isla de Culebra Pensando en algunos temas Que aún nos faltaba por tocar ¿Qué está comiendo? Y los tortos no están ricos Un pescado De aquí que se llama El chillo Que sería el pescado Versión chileno Pescado amante Ya ¿Entiendes? Sí Se llama chillo Por el chillo En Puerto Rico Cuando tú tienes Una novia Fuera de tu noviazgo Andrés El botas negra Le dicen chillo O chilla Y este ¿Por qué le dicen chillo? Hay que preguntarle A un pescador En ese entorno natural Mientras comíamos Y conversábamos Es Tito Quien desvía una pregunta Y comienza a hablar De uno de los temas Más sensibles e inspiradores Para el artista Y cuando llegas a lo mejor Y cuando tienes la posibilidad De poder darte un paseo Aquí en un yate Con tus amigos Cuando llegas Ese poder adquisitivo A tus manos ¿Qué sientes con eso? ¿Qué sientes? Que después Gracias a Dios Después Gracias a Dios Bueno Tito Desde pequeño Siempre Ha visitado Era la iglesia Y yo diría Que ha sido un joven Que siempre Amado al Señor La fama Y el renombre Ha cambiado a ti Porque sigue siendo el mismo Ver la gente Aplaudiendo Para mí Es algo Muy muy grande Porque esa es La vitamina Que todo artista Quiere llevar Dentro de sí mismo Entonces yo dije Si tú me bendicé Este Entonces yo dije Si tú me bendicé Permite que Permite que yo no vea Nada de lo que De lo que está pasando Si tú me bendices Hazme pensar Que no está pasando nada Aunque esté pasando algo Y gracias a Dios Pues así ha sido Yo salgo a la calle Y la gente me dice Estamos pegados con chicle Estamos pegados Yo salgo a la calle Y la gente me dice